Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crash Landing y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior y vamos a hacer ya por fin el generador de cobblestone, ¿de acuerdo? Para ello vamos a necesitar esto lo podemos meter aquí para ello vamos a necesitar un poco de cristal y ahora entenderéis por qué, he cogido un poco de cristal negro que había por aquí vamos a mezclar un poco de cristal, me da lo mismo me da exactamente lo mismo, realmente, vamos a meter esto aquí tengo que tener algo para quemar, mira aquí tenemos un poco más este también podría servir, aunque este es un poco caro, este no ¿qué puedo quemar? ¿qué puedo quemar? ¿qué puedo quemar? ¿qué puedo quemar? pues, madera, no queda otra la pala me ha vuelto a subir porque he vuelto a coger un poco más de de dust, de este así que bien miradlo, estos han crecido, he cogido antes un par de ellos así que, maravilloso y vamos a coger un poco más, sí, ¿por qué no? y vamos a hacer un super mega generador de cobblestone ¿vale? además bastante, bastante bestia ya lo veréis vamos a poner esto aquí, mismo, ¿qué más da? yo lo que quiero es cristal y vale, vamos a llevar este cristal de momento para allá que es el que había dentro de la nave y aquí va a ser donde lo vamos a hacer todo ¿vale? de hecho, creo que va a ser incluso más pequeño uno, dos, tres, cuatro, cinco yo creo que aquí, 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 aquí yo creo que de esto vale esto me sobra esto me sobra, esto me sobra he hecho aquí una pared ¿vale? esta pared va a ser lo que delimite más o menos la 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 lava y el agua ¿vale? vamos a coger estamos haciendo cristal vamos a coger cristalico y listo vamos a hacer aquí una escalera de cristal mismo ¿qué más da? total y se supone que ahora en este lado en este lado debería de ir este bloque mismo ¿qué más da? y aquí aquí debería ir lava y aquí agua ese tiene que ir fuera y ahí es donde tiene que ir todo el rato aquí es donde se supone que tiene que quedar siempre la lava efectivamente perfecto pues aquí es donde va a ir ¿vale? ahora aquí vamos a hacer un huequito para un cofre me llevo esto y vamos a necesitar hacer más cositas ya veréis ya veréis ya veréis que bien va a quedar lo que tengo pensado tenemos que hacer ciertas cosas ¿vale? lo primero es que tenemos que hacer tenemos que hacer le hago la R y no sé qué ha pasado tenemos que hacer he estado viendo estos tanques de aquí que son tanques súper súper grandes y la verdad es que son bastante baratos de hacer es hierro 6 de hierro esto que se hace con 2 de hierro así ¿vale? y esto que en realidad es piedra cocinada y un slab de momento como tengo un tanque que me dieron en la misión pasada es el que vamos a usar está haciendo de noche vamos a dormir no quiero bichos no quiero bichos no quiero bichos no quiero bichos vale pero lo que sí vamos a hacer va a ser esto de aquí el transfer node ¿vale? vamos a verlo se hace así ¿vale? todo lo que podemos tener aquí lo podemos hacer ¿vale? aquí lo veis necesitamos 2 de cristal una de redstone y stone slab la stone slab se hace con piedra cocinada ¿vale? y te da 6 directamente así que vamos a coger piedra vamos a coger piedra la vamos a cocinar vamos a cocinar además bastante piedra porque tengo bastante bolitas de estas de piedra así que vamos a hacer todas las que podamos y la vamos a cocinar así de simple según vayan saliendo los vamos cogiendo y vamos a hacer esto de aquí ya digo mientras tanto debería de tener madera en algún lado aquí tengo madera vamos a hacer no me acuerdo como se llamaba no me acuerdo como se llamaba lo he visto en algún lado antes pero no me acuerdo como se llamaba es un super mega cofre también para solo un objeto ¿vale? como ahí solo va a haber no lo veo como ahí solo va a haber cobblestone pues nos viene ni para el pelo a ver es que tiene tantas tienen tantos tantas cosas estos mods que ahora mismo no me acuerdo la verdad pero vamos se ve rápido porque la verdad es que hay un montón de ellas juntas venga esto es fijaros fijaros la cantidad de cosas que hay en este en este mod esto por cierto se corta con el sarrucho bastante gracioso venga hombre fijaros la cantidad de comida que hay también de armas de todo este tipo de cosas estoy muriendo de algo esto es lo que yo quiero hacer sticker vale ahora miramos bien tengo esto ah lo que me falta es agua leña agua tengo bastante hecha así que no me preocupa como ya sabéis siempre que empiezo un capítulo siempre empiezo con bastante agua hecha luego ya acabo el capítulo y acabo bastante seco de todo pero bueno me gusta empezar los capítulos preparados por lo menos para que no tenéis que estar todo el rato comiéndose el coñazo de verme hacer esto y los items son estos lo que pasa que creo que es este el better barrel esto es lo que yo quiero vale pues se hace con madera normal un slab y uno de estos vale perfecto 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 pues de estos 6 más la madera más un cofre vamos a coger esto la verdad es que gasta mucha madera eso es cierto pero merece la pena ya veréis como merece y mucho la pena un slab aquí no primero vamos a hacer el cofre cofre slab y ahora ahora sí y me falta uno verdad lo bueno de esta mesa de crafteo es que se quedan aquí las cosas puestas aquí está esto es lo que yo quiero vale esto nos va a permitir almacenar un montonazo de un mismo material vale un montonazo con lo cual lo podemos dejar ahí mismo vale esto de hecho no sé ni por qué le he quitado tanto pero bueno vamos a hacer lo que quería hacer el el ya no lo podemos llamar transfer era trans vale esto es esto de aquí vamos a empezar haciendo primero las stone slab y demás así que stone slab son tres te da seis perfecto que más uno de redstone y cristal vamos a coger redstone cristal llevo encima vamos a coger esto y ahora tendríamos que darle aquí creo que no me lo hace bueno lo haré yo a mano esto aquí esto aquí este aquí en medio y este aquí y este aquí perfecto vale y ahora con esto lo que tenemos que hacer es esto necesitamos un bloque de redstone dos de stone y ahora si me lo hace no vamos a hacer un bloque de redstone ahí estamos y ah claro que a lo mejor tengo que estar aquí no para verlo claro y me hace falta un cofre un cofre así que hay que hacer otro cofre ahí estamos le damos a la R le damos a shift y clic y nos lo da hecho perfecto con esto que vamos a hacer pues muy sencillo esto se lo vamos a poner apuntando aquí placa y fijaros que maravilla no para de salir redstone en todo que digo redstone cobblestone en todo el rato le doy creo que shift click esto es para cerrarlo como se saca ah vale al clic izquierdo y fijaros la cantidad de redstone que tenga de redstone que maría con la redstone de cobblestone que tenemos ya fijaros ya puedo hacer lo que quiera construir lo que quiera de hecho vamos a hacer ya la vamos a ir haciendo ya lo que viene a ser una base segura y tal para que poder tener todo mejor colocado pero fijaros que maravilla o sea y esto pues genera puede llegar hasta 4096 item y todo esto se puede ir mejorando vale todo esto se puede ir mejorando y nada así se va a quedar todo el rato haciéndose vamos a hacer comida 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 que podemos hacer de comida vamos a ver tenemos manzanitas nope pues pues tengo huesos tengo huesos vamos a hacer por ejemplo por ejemplo por ejemplo ponemos aquí esto ponemos aquí esto ponemos aquí esto y hacemos y hacemos de estos y voy a hacer 12 perfecto y ahora de estos quiero hacer donde hay ojos de araña tenía que tener por aquí ojos de araña todo claro aquí ahora con esto esto y esto no como era ah con el otro vale se puede hacer algo más de lo que tenga tomate vamos con arroz mira se puede hacer una sopa de arroz perfecto con semillas se puede hacer semillas con cactus se puede hacer cactus pues muy interesante la verdad si vamos a ver si cogemos un poco de arroz nos hacemos también un poco de arroz ahí estamos genial ponemos esto aquí ponemos esto aquí ponemos esto aquí hacemos 5 de estas ponemos ojos y hacemos 7 de estas y ya tenemos comida por un rato y encima variadita y nutritiva bueno vamos a dejar aquí la comida ese cubo es mío y aquí esto y esto bien pues va saliendo todo según lo que tengo planeado así que vamos a ir dejando esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí este iron chest por cierto es un chest que tiene una capacidad exagerada vamos a poner aquí y aquí lo podéis ver tiene una capacidad enorme esto fijaros ya lleva 400 y pico stacks es una brutalidad mmm espera soy más tiquismiquis tío cada día me doy más cuenta de que soy un jodido tiquismiquis venga hombre termina de picarte soy un tiquismiquis porque quiero hacer el camino por allí una vez que ya lo tenía empezado pero bueno vamos a dormir y vamos a ir construyendo un poquito lo que viene a ser nuestra casita lo que viene a ser un poco más una zona más de confort vale es más amplia no tenemos que estar aquí apretados en todos lados y demás que os parece tiene que ser amplia bastante amplia así yo creo que me vale quiero hacer unos cultivos super gigantes no porque quiera poner de muchas cosas es decir no al revés no porque quiera poner de una sola cosa mucho sino porque quiero poner de muchas cosas y obviamente eso me va a costar me va a costar y bastante esto se va a romper ya se ha roto vamos a dejar cosas esto sigue generando que maravilla la verdad es que es una maravilla esto esto es fijaros o sea en fin que os voy a contar vamos a dejar esto aquí esto lo vamos a colocar que ya estará apretado como me imaginaba esto me lo llevo y que quería hacer yo ah arreglar el arreglar la pala arreglar la pala que la vamos a arreglar aquí bueno vamos a arreglar todo ya que estamos ah claro esto está hecho de de flint tengo que arreglarlo con flint pues bueno luego lo arreglamos con flint no hay problema no hay ningún problema a la palita arreglada voy a coger un poco de flint ¿no tengo flint? ¿en serio? mi agua dejamos tres botellitas de agua ponemos aquí esto y listo bien aquí tenemos esto ¿qué vamos a hacer ahora? pues ahora vamos a hacer un sistema para tener agua ¿vale? que va a estar aquí mismo ¿cómo vamos a hacer este sistema? con esta máquina de aquí maravillosa con esta máquina con esta máquina genial vamos a ponerla aquí vamos a necesitar hacer un generador y vamos a necesitar un tanque de agua y un cofre con una de hecho el cofre fíjate si soy generoso que voy a usar hasta este ¿por qué no? y usar este cofre esto ya no lo va a mover nadie de aquí así que vamos a hacer el tank bueno el tank lo está hecho ya aquí esto lo ponemos aquí arriba ahí y aquí tenemos que poner una de las tuberías que hicimos el otro día si no me equivoco que tiene que ser fluidut claro tiene que ser esta no esta no tiene que ser item dude que es esta si y tiene que pasar de este cofre aquí así que no me digas que acara sea no vale bien y esto creo que va con una palanca cada vez que pongo un objeto de eso no sé por qué me dan estos pedazos de unos pedazos de tirones que no son ni normales pero bueno todo sea por el bien de la ciencia a ver a ver a ver a ver no tengo yo iba a decir no tengo cobblestone si si tengo cobblestone palitos vamos a hacer un palito y vamos a coger esto esto si todo lo que tengo pensado sale bien eso lo vamos a hacer automático también en los próximos episodios esto debería ir aquí y ahora esto debería mandarlos aquí si le pongo una lever claro me llevo de esto un stack entero pues eso de un click y gratis vamos a hacer una lever y esto debería de funcionar si le pongo esto aquí pasar a pasado ¿dónde? pues yo me imagino que aquí ahí estamos eso es lo que quería yo perfecto y ahora lo que necesitamos para que esto funcione es darle energía le podemos dar energía con esto para verlo para verlo de momento esto abierto y esto así a ver si todo salía a ver si todo ha salido bien pues yo soy un poco novato en esto ¿esto por qué no se llena? está llenando esto de aquí vale y si yo quiero que lo mande para arriba maravilloso maravilloso y ahora vamos a hacer un tanque para que esto vaya funcionando y esto vaya tirando dando chicha vamos a ver por aquí de hecho voy a coger el esto vamos a coger vamos a coger iron quiero hacer mucho iron porque lo vamos a necesitar para hacer un tanque bueno un tanque decente ¿vale? para no tener que volver a preocuparnos ni de agua ni de ni de cobblestone bien 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 ¿qué iba a hacer? ah el el generador queremos un generador genera generador el más facilito de hacer es este que es el típico el más típico de todos ¿vale? que es cobblestone arriba un horno dos de redstone y uno de iron ¿vale? así que lo tenemos bastante sencillo de hacer hacemos un horno de hecho vamos a hacer un par vamos a hacer cuatro cogemos redstone y cogemos iron le damos aquí a la R aquí y hacemos cuatro ahí estamos joder que bien todo por Dios y ahora esto debería funcionar porque esto ya no tiene que tener energía si no me equivoco tiene todavía un poco pero bueno pero esto deberíamos hacerlo funcionar con carbón o con lava espérate voy a ver si la lava funciona si la lava funciona podemos hacer uno de esos ponerle lava debajo mandarle la energía y ya es posible si si ya lo veremos también vamos a comer a ver esto cuánto cura uff cura bastante me gusta la sopa de arroz bien estos de momento los vamos a dejar aquí vamos a sacar un poco de hojas para ver cómo funciona eso uno dos ahí estamos perfecto y ahora lo que vamos a necesitar es 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 saplings unos cuantos saplings ahí estamos vamos a coger hojas a saco pero a saco y a ver si esto funciona vamos a ver yo lo dejo aquí y esto directamente tendría que estar pasando a este lado porque no pasa ahora vamos a dormir no entiendo por qué no pasa eh quiero dormir ahí Por qué no pasa, tío No lo entiendo Ya no están ahí Me ha pasado un poco que no tienen energía ¿En serio? Es muy erudical Vamos a echarlo un poco A ver si ha crecido esto ya Vamos a ver si le podemos echar un cubo Ya tenemos un cubo de lava Si no le haremos carbón Pero se supone que con esto Tiene que funcionar ¿No? Pues no Necesita carbón Pues vamos a hacerle Un poco de carbón Yo creo que no esto valdrá Voy a coger un par Y vamos a ver Vamos a ver Porque la verdad es que estoy un poco rayado No sé por qué no funciona Ahora tiene energía Esta energía tiene que pasar aquí Esto está entrando La energía por lo menos está entrando Aquí entrando Bien Ahora debería entrar agua Si yo dejo hojas aquí, tío ¿Por qué no entran? Ahora han entrado Vale, tiene que estar en azul Y esto tiene que ir para arriba ¿Va para arriba? Sí Estupendo Pues ya tenemos agua Más o menos infinita Por así decirlo No es agua infinita Ni mucho menos Seguro que hay alguna forma De que vaya esto más rápido Sonido Ahora por qué va aquí No lo entiendo Ahora va para arriba O es que tiene A lo mejor ya sé lo que pasa A lo mejor es que no le da suficiente Y ya está Es posible Es posible que no le dé lo suficiente Y ya está Cuando le tiene que dar Pues le da Y fuera Claro Lógicamente Va a necesitar un poco más De fuerza esto Yo creo Con un generador Un poco más potente Pero bueno De momento ya tenemos agua Ahí Hasta que nos aburramos Ya no tenemos que estar haciendo Todo el rato Arena Ya solo tenemos que venir Cortar unas cuantas hojitas Y listo Veréis Vamos a verlo ahora otra vez A ver si pasa ahora A ver si pasa ahora Que es lo que quiero Que pasen Ahí estamos Pocamos esto Fuera 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 A las hojitas Y ahora Y ahora lo que me gustaría Lo que me gustaría es Dejarlo en el cofre Ponerlo en el cofre Y que entre Directamente Esa es mi intención Porque aquí hay 37 Vale Si yo pongo esto aquí Perfecto Ya entra Pues bueno Esto por lo menos funciona No es Super Mega Increíblemente bien Pero funciona No Ahora parece que he tirado Ahí va Ahí va Ahí va Pero en el momento Que vuelve a usarse Vuelve a Vuelve a gastarse Muy rápido Se gasta muy rápido Generan Poca energía Para lo que necesita Realmente Pero bueno De momento no nos podemos quejar No está nada mal Yo creo Si yo pongo No, no voy a poner nada Nada Iba a poner este Pero es tontería O sea Que vaya ahí Poco a poco Ya veremos una forma De hacerlo un poco más Un poco más viable Y Yo creo que por hoy Poco más Ha estado bastante bien Tenemos una forma De encontrar De tener Bloques de construcción Ilimitados Y tenemos una forma De encoger agua ilimitada Ahora tenemos que venir Aquí nada más Pum 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 Si es cierto Que de momento es poca Ya lo habéis visto Un bote ya se le ha gastado Pero bueno Menudo una piedra Y esto no hay que cocinarlo Ni hay que hacerle nada Directamente te la da Y ya está Así que Lo que voy a hacer Voy a ver Si Porque es que yo soy muy Muy tiquismiquis Como ya os he dicho Si yo pongo aquí Claro Si yo pongo aquí otro generador Me imagino que le dará más energía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde los he dejado? Creo que los he dejado aquí 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 Perfecto Voy a coger charcoal Y vamos a meter esto Aquí No El de atrás Es este Creo yo Si ¿Por qué? ¿Por qué no te conectas? Ahora sí Si yo pongo aquí De esto Vamos a poner la mitad En otro lado Si yo pongo aquí esto Aquí esto Esto va más rápido En amarillo Ahora pongo aquí la lever A ver 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 Eso es cierto. Bueno. Parece que ahora no para de tirar. Que es lo que importa, realmente. Esto no parece que se llene. No entiendo muy bien por qué. Pero esto no para de tirar. Ahora sí que ya no para de tirar agua. Y esto está creciendo todo el rato. Va un poco lento, bajo mi punto de vista. Pero bueno, menos de una piedra, ojo. Creo que está bastante bien para llevar los episodios que llevamos. Y nada, como ya digo. Ya hemos hecho un montón de cosas. Un montonazo de cosas. Ya nos faltaría sacar un poco más de esto. Esta está hecha. Esta es pelear. Me faltaría un zombie. Y esto es un grindstone. Que es fácil de hacer. Bueno, bueno. Va la cosa tirando para adelante. Y yo creo que aquí lo vamos a dejar. Llevamos 37 minutos de episodio. La verdad es que son episodios. Están siendo episodios bastante largos. Pero es que esta serie me tiene enganchado. La verdad es que entre unas cosas y otras. A mí lo de las máquinas y todo eso me gusta. Me gusta. Me está gustando. Esto lo sacaremos fuera también. Y lo haremos mucho más eficiente. Podremos hacer incluso otro de estos. Para tener en un... Cuando podamos hacer a... Cuando podamos hacer los autónomos estos activator. Haremos más de estos. Más Oak. Si es que se puede. Y pondremos en uno Dust. En otro Grava. En otro Arena. En otro... Pues los que nos vayan dejando. ¿Vale? Mira. Veo un... Iba a decir. Veo un zombie. Pero no. Ya no. Pero bueno. Nada más. Espero que os haya gustado. Como ya digo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Gracias.